Llevas, como violetas también regresarás, la primavera contigo llevarás. Tenías tu vida, tenías tu vida entre tus brazos, tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido, te dicen sueños, quizás mañana será que llorarás, cuando mi amor a tú por fin comprenderás, flores serán las tantas por tu primavera, como violetas también regresarás. Llegaron refuerzos. Feliz Día de las Madres. 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 Flores serán las... Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres x oben. Feliz Día. Mira que está allá en Instagram Facebook Te va a conocer todo mi amigo